Ese es un resumen de lo que implica el contenido de las reformas que hoy la presidenta firmará. Se garantiza, como bien lo decía ella, la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en la lógica de que a trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y local, es decir, gabinetes paritarios en todos los gobiernos. Se fortalecen medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, para fortalecer la ley Olimpia y también para fortalecer las leyes que garantizan el agresor sale de casa cuando las mujeres viven violencia. Se garantiza también mayor protección para las mujeres frente a la denominada ley vicaria, que es esta violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona, que generalmente es a través de amenazas, condicionamiento y agresiones a las y los hijos. Se dispone que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación por delitos de razón de género. Se establece que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben ajustar todas sus actuaciones con perspectiva de género. Se establece en la Constitución también el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia. Se establece que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos de fuero común. Esto para fortalecer la cooperación y la coordinación entre las distintas autoridades y que no sea esta discusión de repente de esto no me toca porque es un delito federal o es un delito del fuero común. Y también para mayor coordinación y colaboración institucional y entre los tres órdenes de gobierno se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Siguiente. Son en total modificación a seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el cuarto, el veintiuno, el cuarenta y uno, el setenta y tres, el ciento dieciséis y el ciento veintitrés.